Y la primera edición de Vertice, un festival de experimentación y vanguardia, presenta distintas propuestas multidisciplinarias. Vamos a conocer el trabajo de Erika Vega y su ensamble Elysio. Erika Vega es violinista desde hace muchos años. Estudió la licenciatura de música en la UNAM y composición en Puebla. Esta artista platica que sus obras se conectan con temas de representación e interpretación, percepción y memoria, o dentro de un contexto político y social. Como parte de la programación del Festival Vertice, brinda un estreno dedicado al ensamble Elysio. Sí, es un ensamble fantástico. Ellos son de Australia. Son muy versátiles, tienen un gran repertorio y muchos años juntos. Han grabado varios discos, han tocado en una infinidad de salas de concierto. Son músicos experimentales y su repertorio es de música contemporánea. Ensamble Elysio es reconocido por su notable instrumentación, así como por su capacidad de renegociar y reinventar la práctica y la técnica de la interpretación. Pero dependiendo el programa del concierto son los músicos, ¿no? Entonces en este caso vino un trombonista, un trompetista, percusionista y una contrabajista. Vega presenta junto con el ensamble For Darks in Red, basada en la obra homónima del pintor rusoamericano Mark Rotko. Bueno, me inspiró porque tuve la oportunidad hace un año de estar en el Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles y vi toda una sala entera de obras de Rotko, ¿no? Entonces más bien como esta experiencia de tener un cuadro de grandes dimensiones, de pararte enfrente y que es como si fuera una ilusión visual, ¿no? Como que los colores se difuminan y se crea como un paisaje, ¿no? Como si todo fuera parte de lo mismo. Rotko realizó una serie de obras denominadas Dark Paintings, en las que consiguió crear diferentes tonalidades de negro y otros colores oscuros que se pierden en la profundidad abismal de la obra. Entonces hablando en términos musicales, no significa que un color corresponda a una melodía o a un sonido musical, ¿no? Es más bien también jugar con esa percepción sonora y crear un paisaje sonoro. Con 31 años, Erika Vega asegura que su camino en el mundo de la composición no ha sido sencillo, pero invita a los estudiantes en formación a que se promuevan, participen en concursos y busquen un lenguaje propio. Y la Secretaría de Cultura presentó una plataforma increíble, la Plataforma Digital Mexicana Repositorio del Patrimonio Cultural de México. Es un esfuerzo que reúne una amplia visión de la riqueza cultural y patrimonial que albergan museos, archivos, arqueológicos, históricos y artísticos de todo nuestro país. Veamos de qué se trata. La conservación del patrimonio cultural es de gran importancia para que futuras generaciones tengan la oportunidad de apreciar, estudiar y entender desde las raíces la evolución de la cultura y civilizaciones a lo largo de los años. Este es uno de los objetivos que se propuso la Secretaría de Cultura y que ha hecho realidad con la Plataforma Mexicana Repositorio del Patrimonio Cultural de México. La vinculación de académicos y expertos que resguardan el patrimonio cultural tienen como resultado este acervo digital. Bueno, este proyecto yo creo que su fortaleza es que aglutina en una plataforma única, libre, gratuita en esta primera etapa 700.000 objetos digitales patrimoniales que provienen de 17 instituciones de la Secretaría de Cultura. Es decir, juntas, federadas, interoperables, curadas, puedes encontrar fondos digitales del INA, del INBA, del INALI, del CCC, del IMCINE, del SENART, en fin, de gran parte de las grandes instituciones federales de México que atesoran un patrimonio físico impactante. Esta es su expresión digital. Aquí puedes encontrar películas, cortometrajes, conferencias, libros, tesis, tracks musicales, cuadros, piezas arqueológicas, piezas históricas, entrevistas, en fin, 700.000 oportunidades de sumergirse en el patrimonio de México a golpe de clic. Adaptarse a la manera de interactuar con el mundo que tienen las actuales generaciones gracias al Internet. En el siglo XXI, quien no entienda que la promoción y la difusión necesariamente tiene que estar hermanada con estas nuevas tecnologías, no estaría entendiendo el siglo XXI. Creo que desde el punto educativo servirá mucho para todos los estudiantes, para poder acercarse a este rico patrimonio, poder conocer mucho más a fondo los acervos que se tienen en los museos, la mediateca, la fonoteca, poder escuchar las voces, la música de nuestro país, creo que será de gran utilidad para la educación. Con un trabajo minucioso, los primeros 17 museos e instituciones fundadores de este portal han estandarizado la captura y descripción óptima del material que se puede consultar. Cómo subir, cómo hacerlo técnica y jurídicamente está ya consensuado. Por tanto, el trabajo difícil, toda la ontología está hecha. Lo que queda ahora es animar a las instituciones que ya participan a que se federen más, a que suban más, y las que no han entrado aún, pues que se entusiasmen y que entren. Y para el público es una oportunidad única de navegar inteligentemente, curadamente, articuladamente, en un mar de posibilidades de la cultura de este país. Una página web que ayudará por su contenido a investigadores, estudiantes y curiosos, no sólo de nuestro país, sino a nivel internacional. Es una herramienta más, no es la única, ahí hay otras, pero es una herramienta muy potente, es un salto cualitativo en la presencia de México y de los mexicanos en las redes. O sea, vamos a posicionarnos como una potencia cultural, que lo somos, pero también una potencia cultural en nuestra presencia en redes, eso se trata. 17 instituciones de la Secretaría de Cultura y 700.000 objetos digitales inician este proyecto. La siguiente meta es ambiciosa. El próximo objetivo es consolidar la plataforma, es federar más acervos, y yo creo que es extenderla a todos los acervos. Hoy son los primeros acervos, muy importantes, pero faltan muchos, entonces el objetivo es ir sumando, ir articulando. Definitivamente este repositorio está vivo, actuante, este es el inicio, después de 36 meses de trabajo, de 17 instituciones, pero esto se seguirá enriqueciendo día a día. mexicana.cultura.gov.mx El acervo digital del patrimonio cultural de nuestro país, al alcance de un clic. Así es, al alcance de un clic, Ana Cris, esta plataforma que nos va a poder democratizar toda la cultura, el patrimonio cultural de nuestro país, muy interesante iniciativa, sin duda alguna. Así es, todos quienes tengan acceso a internet van a poder consultar lo que estas 17 instituciones federales y, bueno, de todos los estados de nuestro país han contribuido a esta plataforma. Así es, Ana Cris, vamos a hacer una pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias.